Hola, ¿qué tal amigos de Ciencia Cultural? La Navidad es una época de amor y paz, de momentos en familia, que se celebra en todo el mundo, pero de maneras distintas. Es por ello que en la nota de hoy retrocederemos en el tiempo y hablaremos sobre la Navidad de antaño en Bolivia. La Navidad paseña de antaño. El 24 de diciembre se preparaba la masa para hacer buñuelos junto con el api blanco y morado. En la noche habían muchas velas en los patios y poco a poco llegaban los niños con ponchos y yuchus para cantar villancicos con zampoñas. La Navidad de antaño en Oruro. Se caracterizaba por la presencia de los exquisitos buñuelos en las sartenes de una improvisada cocina callejera, lugar por donde paseaban familias devotas, camino a la misa de gallo en algún templo de la ciudad. Navidad potosina de antaño. Todos procuraban hacer nacer al niño. Pesebres, juguetes y árbol. El día 24 de diciembre las calles y plazas de Potosí se llenaban de personas que compraban flores. Se esperaba en casa o se asistía a la misa de gallo y a la medianoche se echa incienso al niño. Se prenden las velitas y se bailan villancicos. La Navidad cochabambina de antaño. Las navidades que se vivían en Cochabamba durante el siglo XX difieren en muchos sentidos con las actuales. Dentro de las costumbres culinarias más apetecidas en aquellos años se encuentran las laguas de chocos, papahuaycú y maicillos. Vestían las mesas familiares. Las celebraciones de Navidad no solo son diferentes en cada departamento de nuestro país. La diferencia también se ve en el antes y ahora. La Navidad de antaño en Santa Cruz. Siempre fue sinónimo de culto al pesebre, rodeado del calor de las vacas y bajo la mirada cansada del burrito. En cuanto a la gastronomía tradicional, comer lechón, pato y gallina al horno acompañados del tradicional arroz navideño formaban parte de la mesa durante la noche buena del 24 y 31 de diciembre hasta hace 50 años. La Navidad Tarijeña de antaño. La Navidad se celebraba con la rueda chapaca navideña, el palo de trenzar. La trenzada tenía una coreografía. Se iniciaba con una canastilla que consiste en ir uno arriba, otro abajo y en la segunda vuelta se hacía la entonación. La Navidad de antaño en Sucre. Era más religiosa, de amor y de familia, para compartir la rica picana y lo mejor de todo la alegría. Pasan de 680 a las melodías navideñas que se han podido recoger en la ciudad de Sucre. Navidad de antaño en Pando. Antes los niños escribían cartitas a papá noel pidiéndoles regalos. El 24 por la noche colocaban sus zapatitos en lugares estratégicos de la vivienda para que el viejo pascuero les dejara sus regalos y el 25 por la tarde era costumbre ir a la plaza principal a compartir los nuevos juguetes. Navidad de antaño en el Beni. Los indígenas del departamento de Beni realizan novenas en espera del Niño Jesús. Otro festejo eran los banquetes que se ofrecen a los huérfanos de la comunidad y el 24 por la noche la ciudad se llena de indígenas que bailan hasta la hora de la misa. La navidad de antaño en Bolivia eran convivencias entre vecinos, paseos por plazas y el compartimiento de manjares entre familias. Hoy en día se dejaron de lado algunas de las tradiciones, pero pese a eso las familias bolivianas continúan celebrando la navidad. Y bueno amigos, con eso finalizamos la nota. Mi nombre es Ariadna Velasco y esto es Esencia Cultural. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!